JDRF VIAQUITE investigar beta terapia de reemplazo celular para la diabetes tipo 1. VIAQUITE, Incorporated, en colaboración con la Fundación de Investigación de Diabetes Juvenil, ha presentado una solicitud ante la FDA para un nuevo fármaco en investigación que va a tratar la diabetes tipo 1. Estamos muy contentos de continuar nuestra colaboración con VIAQUITE y creer terapia de encapsulación de células beta puede un día prácticamente eliminar la carga de la gestión diaria de las personas que viven con diabetes tipo 1, Jeffrey Brewer, presidente y CEO de JDRF, dijo en un comunicado de prensa. En la terapia de encapsulación de células beta, las células secretoras de insulina saludables contenidas por una barrera protectora se implantan en el cuerpo de un paciente con diabetes tipo 1, de acuerdo con el comunicado de prensa. Las células sanas se convertirán incorporados en el cuerpo del paciente y secretar la insulina, según sea necesario por el mismo mecanismo que la glucosa se controla en personas sin diabetes. No te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a, me gusta, y dejar tu comentario sobre este vídeo.